Música En primer lugar, ¿qué es la conservación? La conservación ambiental o conservación de las especies, por ejemplo, hace referencia a la protección de los animales, las plantas y el planeta en general. Esta conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna y la flora, evitando la contaminación y la depredación de recursos. La creación de áreas protegidas, como reservas naturales o parques nacionales, es una de las políticas más frecuentes para la conservación ambiental. En dichos espacios, la actividad humana está restringida. Además de los gobiernos, existen numerosas organizaciones que trabajan por la conservación natural, como Greenpeace o WWF. Existen tres tipos de medidas de conservación. La conservación ex situ, la conservación in situ y la conservación en el hábitat. Ahora desarrollaremos cada una de ellas por separado. Conservación ex situ. Son actuaciones para la conservación de especies y poblaciones que se desarrollan fuera del ambiente natural. Se consideran actuaciones complementarias a la conservación in situ, que es la que siempre hay que fomentar de manera prioritaria. Pero cuando esta ya no es posible o su efectividad es limitada, puede resultar más adecuado el desarrollo de actuaciones ex situ, a través de programas específicos donde se contemplan las diferentes acciones a realizar. La primera de ellas es el banco de germoplasma. En el área de los recursos genéticos, un banco de germoplasma o banco de semillas es un lugar destinado a la conservación de la diversidad genética de uno o varios cultivos y sus especies silvestres relacionadas. En muchos casos, no se conservan semillas, sino otros propágulos, tales como tubérculos o raíces, debido a que el cultivo en cuestión se multiplica solo asexualmente. La conservación de las semillas se realiza a bajas temperaturas, de modo de mantener por muchos años una adecuada viabilidad de las mismas. Físicamente, los bancos de germoplasma consisten en grandes depósitos de sobres de semillas conservados a bajas temperaturas. Otra medida ex situ son los jardines botánicos. Un jardín botánico es una institución habilitada por un organismo público, privado o asociativo, cuyo objetivo es el estudio, la conservación y divulgación de la diversidad vegetal. Se caracterizan por exhibir colecciones científicas de plantas vivas que se cultivan para conseguir algunos de estos objetivos, su conservación, investigación, divulgación y enseñanza. Como un ejemplo, tenemos el Jardín Botánico de Madrid, en donde se está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es desarrollar los protocolos de germinación y cultivo de las especies más amenazadas de la flora española en los viveros de los jardines botánicos, analizando el momento más adecuado para trasladar con éxito las especies a los biotopos definitivos y desarrollando un plan de divulgación conjunto para contribuir a crear una conciencia social sobre el problema creciente de la pérdida de biodiversidad apoyado por la exposición de estas especies en los jardines botánicos. Cultivos y micropropagación. Se define como el conjunto de técnicas y métodos de cultivo de tejidos utilizados para multiplicar plantas asexualmente, de forma rápida, eficiente y en grandes cantidades. Por último, dentro de las medidas E-SITU, encontramos la educación y la divulgación. Para conservar el medio ambiente es fundamental conocerlo y comprenderlo. Además, cada vez existe una mayor concienciación en la sociedad del valor del patrimonio natural y un mayor interés por descubrir el mundo natural que nos rodea. Desde las escuelas debe educarse a la población en corregir los graves problemas que afectan a la flora y a la vegetación en el país. Esta educación debe orientarse especialmente hacia los siguientes aspectos. Conocer los beneficios de las plantas, la cobertura vegetal y los bosques, erradicar la costumbre de producir incendios forestales de amplias repercusiones sobre la cobertura vegetal y el fomento de la reforestación y de las inmensas posibilidades del recurso desde el punto de vista económico. Ahora nos centraremos en la conservación in situ. La conservación in situ es el proceso de proteger especies vegetales en peligro de extinción en su hábitat natural, actuando o no sobre el hábitat en sí mismo o defendiendo a esa especie de sus predadores. El beneficio de la conservación in situ es que se mantienen las poblaciones en recuperación en el propio ambiente donde se desarrollan sus propiedades distintivas. Como una última oportunidad, la conservación in situ se puede usar en parte o en toda la población cuando la conservación in situ presenta dificultades insalvables o imposibles. Seguimiento poblacional El seguimiento poblacional de especies en peligro, como por ejemplo Artemisia granatensis o también conocida como manzanilla de Sierra Nevada. Aquí podéis ver su ficha resumen de seguimiento en la que aparecen distintos datos como su descripción, estado de conservación, hábitat y medidas de conservación que se llevan a cabo como la conservación de sus semillas en bancos de germoplasma. Una medida in situ es la reintroducción. Se define como la liberación de especies vegetales en la naturaleza en lugares donde habían vivido anteriormente, desde otras áreas donde la especie sobrevive. La reintroducción involucra a especies nativas que se han extinguido localmente. Generalmente se realiza con especies que están amenazadas o extintas en la naturaleza o para reequilibrar ecosistemas. Cuando la liberación de individuos se realiza sobre una población ya existente que requiere de un incremento de su tamaño por razones demográficas o genéticas, la actuación se denomina refuerzo. Un ejemplo de reintroducción es la que se está dando en la recuperación de los bosques endémicos de Juniperus species, su flora y fauna en la Reserva Natural Especial de Huigui, localizado en Canarias. La siguiente medida es la protección física, como por ejemplo el vallado. Esto consiste en la delimitación del área donde se encuentre la especie amenazada para protegerla de algunos factores, como por ejemplo la depredación. Gestión poblacional. Entendemos como gestión poblacional al conjunto de acciones emprendidas por la sociedad o parte de ella con el fin de proteger una determinada población. Ahora vamos a ver el control de plagas y enfermedades. Como ejemplo de plagas tenemos la especie invasora acacia de albata. En relación a sus impactos es probable que afecte a la geomorfología y pueda dificultar o impedir el crecimiento de otras plantas, así como alterar la estructura de la vegetación, afectando a la abundancia relativa de especies nativas o endémicas y a los patrones de sucesión naturales de la vegetación nativa. Como ejemplo de enfermedad tenemos el mildiu y la roya, que son provocadas por diferentes hongos y producen grandes daños en las plantaciones. Por último, trataremos la conservación en el hábitat. Una de las medidas empleadas es la vigilancia, llevada a cabo por el cuerpo de agentes medioambientales que realizan distintas funciones relacionadas con el apoyo, la colaboración en la gestión y la conservación del patrimonio natural, tales como la custodia y conservación de los montes públicos y áreas protegidas, la vigilancia y control de la flora y fauna silvestre, la realización de censos, etc. Protección. La protección de la flora, en particular, exige en primera instancia un buen conocimiento de ella y del grado de amenaza a que se encuentra sometida. En Andalucía, con la Ley de Espacios Protegidos, se sentaron las bases para la denominación de limitación y protección de los espacios naturales en el territorio y se estableció el catálogo andaluz de especies de la flora silvestre amenazada, con el que se someten a protección aquellas especies vegetales sujetas a algún grado de amenaza. Gestión pasiva. Los métodos de protección pueden ser pasivos o activos. La protección pasiva incluye métodos que se han realizado con antelación a cualquier suceso peligroso, para evitar tener que necesitar una protección activa. Por ejemplo, las actividades de gestión pasiva incluyen las cubiertas arbóreas, el pintar los troncos, el control de las bacterias, el tratamiento químico de las semillas, entre otras. La última medida es la reconstrucción del hábitat o microambientes. Es el proceso de alterar intencionalmente un sitio para establecer un ecosistema. La meta de este proceso es imitar la estructura, función, diversidad y dinámica del ecosistema específico a restaurar. Existen tres formas básicas de restaurar un área degradada. Recuperarla, volviendo a cubrir de vegetación la tierra con especies apropiadas. Rehabilitarla, usando una mezcla de especies nativas y exóticas para recuperar el área. Y restaurarla, restableciendo en el lugar el conjunto original de plantas y animales, con aproximadamente la misma población que antes. Como conclusión, hemos observado que las medidas in situ son las más apropiadas para la conservación de la flora. Y cuando éstas no son suficientes, se llevan a cabo las demás. Es muy importante conservar tanto la flora como su hábitat, para evitar de esta manera su degradación. Muchas gracias por su atención.